hola a todos muchas gracias por los 100 suscriptores a todos los que me han apoyado también compañeros, todos, todos todos están en la lista y nada, muchas gracias por por suscribiros a mi canal espero que lleguemos a los 1000 esperemos, esperemos, no lo sé eso es cuestión de gustos para ustedes y nada, a seguir, y a los que empiezan pues mira yo empecé, mira, 100 suscriptores lo que importa es que uno sea uno mismo y nada, y que le digo que muchas gracias a todos de verdad no voy a decir nombres porque la lista sería infinitamente larga y nada muchas gracias y que esta noche habrá un directo especial no sé si la gente se va a conectar o no eso ya cada uno de ustedes disculpen perdón y nada, y quiero agradecerlo a todos es que no pueda venir porque tienen cosas que hacer o salir por ahí con sus amigos, pareja, lo que sea pues pues nada a disfrutar del fin de semana que eso es lo importante no solo, solo el ordenador y los que estén pues agradecerlo que hayan suscrito a mi canal es que mucha gente espera que yo en, por ejemplo en los 100 no mucha gente sino una minoría pues yo no puedo regalar un juego ¿por qué? porque no tengo dinero para ello además que también paso de de regalar un juego porque hay gente que sin si 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 no está suscrita pues se aprovechan y cogen el juego y los que están suscritos se quedan aquí así que no eso esos sorteos son además pérdida de dinero tuyo eso sí yo no puedo regalar nada hay gente que sí regala pero le digo cuidadito con eso porque si un tío no está suscrito y ve y te gusta el comentario y le das y sale premiado pues no tiene gracia porque hay más suscriptores que te están siguiendo y nada eso sorteo de juego que va no ni de coña yo hago un directo especial para ustedes para que me pregunten cosas juego juego no de puede decir como está hoy bien muy bien pero de ahí para atrás no de mi vida nada y nada y decirle que todos están invitados todos el que se pase le agradezco que pase y si no puede ser sí pues tiene también mi agradecimiento ¿sabes? aquí nadie obliga a quedarse en un directo tampoco además yo no yo no aporto nada yo ustedes ustedes aportan más que yo con los comentarios y las preguntas pero yo nada a ver si la gente se anima y y entra y puedo empezar bien el el directo porque algunas veces empieza fatal se me da fatal soy fatal desaspecto por nada nos vemos esta noche es de nueve a once creo no voy a estar mucho tiempo voy a estar mucho tiempo son nueve diez once doce cuatro voy a estar creo cuatro ahorita no lo sé pues nada un un abrazo a todos y un besazo a todas también y muchas gracias espero que esté allí y nada un besazo muy fuerte a todos y a todas también besazo a los tíos no a las tías besazo a todas y nos un abrazo nos vemos chao un besazo a un besazo a un besazo a